¿Qué es la crisis inmobiliaria? De hecho, estudié la ADE y aprovechando mi experiencia en el sector desde 2005 y las sinergias generadas, creo que es nido. Precisamente, yo en Bancaja lo que era, era gestor hipotecario, era responsable del centro hipotecario en Segovia y en Ávila, y mis clientes eran las inmobiliarias. Estaban en contacto continuo con inmobiliarias, tasadores, notarios, perdón. Entonces, aproveché todas esas sinergias, toda esa experiencia en el sector inmobiliario, y por eso he decidido montar una inmobiliaria, porque mi vocación era más empresarial, pero en ese momento he decidido una inmobiliaria aprovechando todo eso que te he comentado. El equipo es la clave. El equipo es la clave, el equipo es fundamental. Sin ello, esto no sería posible. Ellas, digo ellas porque la mayoría son mujeres. Bueno, en estos momentos el único hombre soy yo, ¿vale? En estos momentos. No quiere decir que haya sido así siempre y lo vaya a ser. Pero bueno, ellas son bellísimas personas y suena un topicazo, pero es que consideramos que es vital. Para ser un buen profesional y poder dar un buen trabajo, hacer un buen trabajo, debes de ser una buena persona y amar lo que haces. Entonces, suena un topicazo, pero es así. Y más cuando encima de nuestro trabajo el trato con personas es continuo. Estamos continuamente hablando con personas, tratando con ellas, y a veces ese trato es muy, muy cercano. Date de cuenta que trabajamos con gente que se acaba de divorciar, con gente que está comprando su casa con toda la ilusión y con toda la alegría del mundo, y también gente que acaba de tener el duelo de un fallecimiento y vende la casa porque son herederos. Entonces, el trato humano es muy, muy, muy importante. Si te tuviese que decir qué no, qué diferencia haces miedo del resto, pues efectivamente me gustaría decir que es la calidad del servicio, el trato a las personas. Es lo que me gustaría decir, pero no debo decirlo porque no soy yo quien para hacerlo. Ahora bien, el foco está puesto en eso. Nuestra misión es que nuestros clientes nos recomienden y para eso hay que ayudarles a vender su casa. No, hay que vendérsela y hacerlo de manera excelente. Entonces, ese es nuestro foco. Trabajamos continuamente para conseguir dar una calidad de servicio óptima y aportar cada vez mayor valor añadido al proceso de venta. La tecnología está presente en todos los procesos de germinio, en todos los procesos. O sea, es uno de nuestros pilares básicos. También la formación, pero diría que otro de los pilares básicos, uno de ellos es la formación y otro es la tecnología. La gestión interna es basada en la tecnología, la gestión con los clientes también. Toda la promoción y publicidad de las viviendas es de una forma muy tecnológica. Para que tengas una idea, nosotros trabajamos con el que he considerado el mejor CRM del mercado. Nuestras agendas son digitales. Nuestro trato con los clientes es en digital. Hacemos reuniones online con todo lujo de detalles. Todas nuestras viviendas las grabamos, hacemos reportajes de realidad virtual. Llegado el momento y una vivienda determinada podemos valorar el uso de drones para vídeos aéreos. Los encargos que firmamos, en este caso con los propietarios de las viviendas o con un comprador en las partes de visita, los hacemos también en digital. Entonces la tecnología, somos una empresa de 3.0, está presente en todos los procesos de GESNIDO. ¿Qué es el servicio de la vivienda? Sí, esos son servicios que ofrecemos, que entiendo que ofrezcan en cualquier inmobiliaria. Y lo hacemos todo también, en este sentido también la tecnología, como lo has comentado antes, para dar la valoración de la vivienda es clave. O sea, para nosotros es innegociable usar la tecnología para que el uso de los datos tenga el máximo rigor. Nosotros valoramos basándonos en testigos reales de venta y todo es como consecuencia de que tenemos unas estadísticas y unos datos que nos permiten dar valoraciones objetivas y con un alto nivel de rigor. Además en el GESNIDO puedes encontrar, aparte de todo lo que me has comentado, pues puedes encontrar acceso a viviendas exclusivas, acceso a la mejor financiación. Al venir yo de la banca, con todas mis inergias en el mundo financiero son altas y un cliente GESNIDO sí lo desea, porque si no lo desea no puede acceder a la mejor financiación. Y bueno, eso es un poco lo que ofrecemos y me gustaría que nos diferenciesen por lo que te he comentado antes, por el trato humano y la calidad en el servicio. Nos formamos continuamente. Todas las mañanas hacemos una hora de formación diaria, salvo los lunes que tenemos la reunión semanal. Acudimos a todos los eventos inmobiliarios que consideramos de gran interés, incluidos internacionales. El año pasado estimos en Chicago, en la ANAR. Contratamos a los que consideramos los mejores proveedores de los servicios que una inmobiliaria necesita y contamos con los que consideramos, vamos a repetir, mejores formadores, porque esa es nuestra percepción. Nosotros acudimos al mercado y lo que consideramos lo mejor es donde entramos. Lo que más nos alegra, lo que más nos produce el brillo en los ojos o ese orgullo, es que 21.5 por la puerta ha recomendado. Me han dicho que en GESNIDO eso es lo que más nos llena. Todo el mundo trabaja por dinero, eso está claro, pero... O por lo menos trabaja con el objetivo de que le paguen o que reciba una remuneración por su trabajo. Pero la satisfacción es esa. Es que un cliente te recomiende el agradecimiento de un cliente, etc. Luego, crematísticamente hablando, tenemos otros hitos, como pueden ser los premios recibidos en el año 2017 y en el año 2014, como una de las cinco empresas de mayor... Bueno, nosotros pertenecemos al Club Notegés, para situarte en esto de los premios, nosotros pertenecemos al Club Notegés. El Club Notegés es una asociación de inmobiliarios, ¿vale? Muy vinculados a un éxito en el mundo inmobiliario y ahí somos 220-230 oficinas, depende del momento. En estos momentos, quiero decir. Bueno, en el año 2014 y en el año 2017 fuimos una de las cinco inmobiliarias a nivel nacional con mejores resultados. Entonces, eso sería, crematísticamente, eso sería un hito. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?